...y en el mundo. Me gustaría tomar esta oportunidad de agradecer a todos los hablantes y participantes por compartir con nosotros vuestra conocimiento y vuestra presencia en el Campus Party Europeo. Les deseo un viaje fructífero a 2,5 GB y un lugar interesante en España. No os preocupéis, voy a ser muy breve en intervención. Estoy convencida de que estáis deseosos de que empiece esta fiesta. Nosotros también estamos a la expectativa de ver lo que sois capaces de hacer.